En Maragana, Bolívar, todos saben quién es Petrona Martínez. Saben que tiene siete hijos y que vive en Palenquito, un caserío de 20 familias en las afueras de la población. Pero en España y Francia, el nombre de Petrona Martínez tiene otro significado, pues allá es conocida como la reina del bullerengue. Yo soy Petrona Martínez. Mi vida es cantar bullerengue. El bullerengue es una música tradicional de los antepasados. Es el bullerengue una música que recogí de mis ancestros. El bullerengue a mí me ha hecho vivir, me ha hecho fortalecer. Y me doy la satisfacción de que yo, a pesar de todo, he recogido muchos de mis ancestros y que me doy el gusto de no dejar caer, perder, esto que ya estaba perdido. He hecho del bullerengue como el bullerengue ha hecho para mí. ¡Gracias! 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 Petrona Martínez está rodeada de raíces musicales por todas partes, tanto por vía sanguínea como por factor geográfico, pues tuvo la fortuna de nacer en un punto desde donde hacia donde se quiera mirar, se escucha un tambor y se baila cantando. Eso ocurría en San Cayetano y Bolívar. Yo soy sancayetanera neta. En San Cayetano cuando eran las fiestas patronales como decir San Juan, San Pedro, San Cayetano, San Antonio, era que siempre solían poner a los bullerengues. Salían por las calles el día del 24 de julio que era día de San Juan. La oriola musical de San Cayetano no es casual. Petrona Martínez comparte ese terruño con quien fueron uno de los más prolíficos compositores colombianos. Pedro Pablo Peña, quien así definía la condición humana de esa región. A cinco minutos de San Cayetano queda Gamero, un caserío de una calle ancha, 30 casas y una iglesia. Quedan tan cerca estos pueblos que cuando Gamero está de fiesta, en San Cayetano se escuchan los tambores de los soneros de Gamero. Bueno, cuando en 1981 yo vivía ahí en una finca que se llama Royelata, cuando salió el logo de Irene Martínez, yo dije un día, a ver, ¿cómo Irene Martínez va a la emisora y canta esos discos y salen tan bonitos? Y como si fuera poco a Petrona Martínez le bastaba volver la mirada para ver a San Basilio de Palenque, el fortín de Cantos Negros, donde por una curiosa adaptación prosperaron los zones caribeños del sexteto tabalá. ¡Gracias! 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 Los buyerengues que yo estoy cantando son Buyerengues originales de la era de cuando mi abuela era buyerenguera, canto buyerengue sentado, chalupa, puya, también en veces canto música de, son de septeto, pero en buyerengue, esa es la música que yo estoy ejecutando por aquí de la región, de la región esta que es la región caribeña. Así, explica el origen de su talento. Petrona Martínez no se detiene en reflexiones, recogió la música de sus viejos. Eso lo vi yo cuando era niña en mi abuela Orgelina Martínez, mi bisabuela Carmen Silva, una tía de mi abuela que se llamaba Tomasita Martínez, la diunta Reyita Herrera, Mesita Cañate, que era de San Claudio Tano pero vivía aquí en Malagán, son las buyerengueras que más actual tengo yo en la mente de cuando era niña. Como cronista de su tierra y de su tiempo, Petrona Martínez compuso un buyerengue sentado, titulado Tierra Santa, un canto a las raíces. ¿Dónde estará la Martínez? ¿Dónde estará la Martínez? Que lo llamo y no responde, que se ha ido de la tierra, o se habrá cambiado el nombre. Que se ha ido de la tierra, o se habrá cambiado el nombre. ¡Ahí va! Que se ha ido de la tierra, o se habrá cambiado el nombre. Que se ha ido de la tierra, o se habrá cambiado el nombre de mi ancestro, a nombre de mi ancestro, yo compuso este homenaje, recordándole la vida. Así lo hice yo, haciendo homenaje a las buyerengueras viejas y los tamboleros como Polo Bardé y Guambardé. Guambardé y Polo Bardé, no se puede no dudar, que eran los dos tamboleros que tocaban dos bar. Guambardé y Polo Bardé, no se puede no dudar, que eran los dos tamboleros que tocaban dos bar.